¿Quieres una canción, pues, Tigre? ¿Quieres una canción, pues, Tigre? El Pedro Sergio Bailador ¿Pedro Bailador? No, está muy bien No, es que, mire Mi abogado me dijo que me tengo que promocionar mi mi nuevo disco, que mi protestamento Gerardo Ortiz Yo es Gerardo Ortiz Gerardo Ortiz Si, es que me confunden mucho, soy Gerardo Ortiz Gerardo Ortiz, no Gerardo Ortiz No soy el, no soy el el verdadero, wey, pero me confunden siempre Soy en el pinche Walmart Gerardo Ortiz Gerardo Ortiz, para que vea como No tengo los pinches putados que Gerardo Ortiz hizo que chingada madre Esto no es Gerardo Ortiz, wey, no es Gerardo Ortiz Órale Gerardo Ortiz Ata no Ortiz Ata no Ortiz Esado, niga Oste Está loco y pinche guitarra Ata no Ortiz No lustra Pero puedes, Gerardo Ortiz Muchas gracias por grabar me A ver y cumple mi disco que ¿Dónde está? que muy, muy a que deje de estar en su vez Muy pronto estará en venta Muy pronto Muy pronto Gerardo Ortiz Gerardo Ortiz Como pa? Gerardo Ortiz Gerardo Ortiz ¡Suscríbete!